Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Antes de nada, daros las gracias por todos los mensajes bonitos que me mandasteis en el vídeo anterior de felicitación navideña Fua, es que no me esperaba que me dijese tantas cosas tan bonitas y no sé de verdad que es que sois muy grandes y uff, que millones de gracias de todo corazón Bueno, como veis en el título, espero que os cojáis unas buenas palomitas o no sé, que os pongáis ahí tranquilamente detrás de la pantalla a esperar y ver el vídeo entero porque hay unas cuantas cosas que a lo mejor os pueden interesar de AliExpress, así que tengo que decir que me faltó una cosa por llegar, bueno dos, una es una carcasa, pero bueno la carcasa tampoco es que sea lo más imprescindible del mundo y lo otro es el limbrador de brotas que os dejaron una fotito por aquí y es que no me llega, no me llega, no me llega y mira que es pequeñito, pero no me llega tío, así que no quiero demorar más este vídeo y quería hacerlo y grabarlo y que pudieseis pues ver las cositas que os interesan. Después de esto y ya lo último que digo y os enseño tengo que decir que os voy a enseñar dos cositas que compré en Tiger, yo hace pues esta seguida, entiendo todavía pues si os gusta y queréis ir a por ellos y otra cosa es que voy a mezclar cosas de chico y de chica primero os enseñaré las cosas de chico pues que sea lo menos interesante pues para que sea lo primero y ya lo demás sea de chica y si os gusta algo pues para comprárselo a vuestro chico hace que sin más dilación ya sé que sí, empezamos con el vídeo no me acordaré de todos los precios así que os lo dejaré en la cajita de información pero bueno os voy a enseñar, intentar deciros más o menos precio de cada cosa. Os enseño una camiseta que se compró mi chico que es una camiseta de marca Barton ¿vale? Podría decir que es una marca así pues de así como rollo marcas no así en plan pues revioskater y tal bueno este al cotón y tiene el logo así en plasticucho, no era cara no me acuerdo exactamente del precio pero bueno, no era cara pero bueno, da el pego lo único que es esto, el plasticucho de esto pues tampoco es lo mejor del mundo luego una cosa que sí que mola mucho no sé, le costó 6 euros creo es esta gorra de aquí que me parece súper cuca es que le encantan las gorras y las colecciona ahí en su cuarto y es como de crío pequeño ¿vale? es como de de productor bros supongo que algo de Mario y cosas de esas bueno, que vienen diferentes muñecos ya está de aquí chiquilla ya está de aquí vienen diferentes muñecos pues una rana capriceta roja un oso no sé no sé, me parece súper cuca y por detrás así como transparente y la verdad es que la calidad es bastante buena y para el precio no, a lo mejor creo que fueron 3 euros es que no recuerdo bien no sé, está muy chula y son dos cosas que son dos relojes uno es este de aquí que este le costó 1 euro 1 euro ¿vale? deciros que pillamos todo en la... cuando fueron las 70% de rebajas en Aliexpress pero bueno este fue de 1 euro ¿vale? lo ves por aquí es malucho no es bueno ¿vale? un reloj pero bueno da el pego ¿sabes? te lo pones y da el pego luego se pide uno más caro que este ya sí se nota más resistente más pesado ¿vale? es este de aquí este sí que costó 15 euros o sea el 70% imaginaros era bastante más caro así que yo no daría más de 15 euros en Aliexpress ahora sí que sí que pasa con esas cosas de chica que todavía no la había enseñado pero bueno son las Nike Rush Run que si habréis visto la review que hizo S.B.A.T. en uno de sus vídeos ella dijo que se parecía mucho a las verdaderas lo único que esto las verdaderas lo tienen recto y aquí las tienen curvadas y eso era creo que era lo más destacado así por así decirlo de diferencia con las verdaderas tiene la suela bueno tiene la la plantilla así como de goma verde favorita no sé os puedo decir que me las he puesto un montón no me duelen los pies no me han hecho herida me siento súper cómoda con ellos así que me costaron 20 euros que súper satisfecha lo único el envío pues que te lo mandan súper en plan te lo mando ahí súper ahí cogido ahí que no no se pueden ni mover ni siquiera en una caja de cartón o sea lo hacen lo menos pesado posible así que bueno súper satisfecha han llegado en muy buen estado sin ninguna rotura sin ningún arañazo sin nada o sea están perfectas así que os la aconsejo muy mucho he sido un poco despistada vale quería enseñaros lo primero lo de Tiger para pasar así rápidamente y es sencillamente esto de tele de aquí que aquí es donde yo le he metido las brochas pues que más no sé que más me gustan y es así de tela y costó 3 euros está genial esto es una caca de la vaca simplemente lo compré por posturio porque es que no la uso pero eso me parece súper bonita y si os gusta vosotras para usar pues mira es esta brocha de aquí en forma de tulipán no sabría decir margarita tulipán no sé así de diferente color y venía en esta caja tan chula de aquí con el estampado así en en triángulo que sabéis que yo muero por los triángulos así que esta costó 3 euros también seguimos con lo de aliexpress en segundo lugar os enseño este reloj si es la copia del reloj daniel wellington que hay gente que me preguntó si me lo mandaron no no me lo mandaron tampoco es que y me costó 3 euros en el momento me va genial lo único la única pega buena es que cuando me llegó la ruletilla estaba suelta entonces no me di cuenta y se cayó así que estoy sin ruleta para cambiar la hora pero bueno puedo decir que en el centro comercial de aquí donde vivo están los relojes de daniel wellington y es clavado al verdadero clavado o sea lo pones en la vitrina al lado y no te coscas si es mentira así que por 3 euros estoy súper satisfecha y que se me haya caído el rotón me fatía un poquito pero por el precio es que no me importa mucho así que genial o sea un set de brochas y luego una brocha suelta el set de brochas es este de aquí que es la invitación al Real Techniques os enseño por aquí detrás que lleva la etiqueta vale y viene con su neceser así en plan duro que está muy bien vale normalmente el neceser es así cerrado pero si lo quieres dejar abierto para ver las brochas pues te lo pones así que lleva un un velcro aquí vale y lo dejas abierto y aquí tienes las brochas está esta en forma de flecha que esta la uso yo para el el contorno esta no la he usado todavía pero bueno os puedo decir que fue de de cuando me llegaron las brochas de Zoeva y luego me llegaron estas es que dije madre mía si es que por el precio me gustan un montón o sea que están súper bien súper tupidas súper suavecilla y la verdad es que no sé no se quedan con el producto o sea te lo aplican muy bien está por lo menos y luego te viene otra que es esta para el maquillaje y para sombra vale esta la uso si la usé para sombra y esta yo creo que la usaré pues para mejor iluminador o algo no lo sé esta no sé estas me costaron 7 euros 7 euros tío cuando cada brocha en la en la tienda son 12 entre 7 y 15 euros o sea que 7 euros por las 4 las aconsejo muchísimo de verdad y es que yo antes de comprarla vi una review en youtube y chicas decían que estaban súper satisfechas y que lo único a diferencia así era la etiquetita de aquí y es que es que no sé recomendadísima de verdad os lo juro luego otra brocha que compré es una imitación a una brocha de Nars no sé realmente si existirá esta brocha pero me pareció tan bonita tan bonita o sea no sé me parece tan preciosa es esta brocha de aquí que también la utilizo para contorno vale me he flipado con el contorno y quiero todo lo que haya del mundo para contorno así que me compré esta brocha de Nars como veis es así planita y muy finita para que marques directamente lo que es el hueso de aquí de los pómulos aquí como veis pone el logo de Nars os voy a enseñar dos paletas una de ellas para mi es la más cacota de las dos pero bueno algo algo hace es esta paleta de aquí que viene iluminador para rojeces contornadores algo así en plan maquillaje también el rosa que no tengo ni idea de para qué es a lo mejor es para colorete pero bueno si sabéis para lo que es decídmelo en los comentarios tengo que decir que si pigmentan vale si pigmentan a lo mejor estas sombras no tanto pero esta de aquí pigmenta un huevo lo que pasa que te deja si te gusta muy oscuro pues oye pues esta mira es que os lo voy a enseñar aparte que son super cremosas vale es como no sé luego esta de iluminador que si que también se ve algo y luego el de rojece pues prácticamente cuando luego te lo apliques en la piel menos quitar las rojeces te da iluminación con lo cual no sé tengo que decir que me costó creo que alrededor de 4 euros costaría más cara con lo cual si llega a costar más cara no la cojo no la cojo pero bueno la he usado y ni fu ni fa así que bueno así la veis vale el packaging es una mierda parece que viene dentro de un DVD no sé es malillo muy muy malillo ahora sí una cosa que me gusta muchísimo pero estoy un poco decepcionada no sé si habréis visto ya bueno lo enseñó Teresa Macetas también yo es que la pedí hace un mes y pico o un mes y medio o así ella lo enseñó hace menos de un mes y dije ay menos mal tío porque el que pido yo es igual con lo cual estaba muy feliz es esto de aquí es how about them apples vale es una paleta de crema bueno de colorete y para labios lo de para labios no lo entiendo como veis vienen estos tonos cobbler crisp caramel cedar cider o cedar pie y candy bueno take your pick faites votre choix creo que es francés creo que viene de bueno no viene de de San Francisco de USA pero bueno le han puesto letra francesa más que nada porque pone palette de creme jouet l'oeuvre ah bueno el cartón por fuera es así entonces tú ya pues lo abres vale y aquí está la paleta la paleta ahora lo vais a ver bueno ya recordaréis lo siento si enfoca la cámara ya recordaréis está roto y mira que venía envuelto o sea si vierais de como venía envuelto espera que lo tengo aquí bueno no no lo tengo aquí pero bueno da igual más que nada porque sí que sigo guardando de como venían envueltos cada uno pero no lo voy a enseñar al final total que venía todo muy bien envuelto con sus pisos con su plástico de burbuja todo todos los productos o sea que nivel de envolversa muy bien y esto es que madre mía le faltaba tener una caja puerta alrededor pero mira ha venido roto o sea esta es la paleta no puede ser más bonita no puede ser más bonita o sea aparte de que bueno sabéis que The Bang le gusta pues poner tíos medio en pelotas este tiene una cara tío es un chino eh no sé juzgad vosotras mismas es que es precioso me encanta o sea tiene los diferentes tonos eh y pigmenta muy bien y eso hago una pasada solamente con lo cual ya veis que es que no sé y si pudiese oler como huelen es que ah huele a perfume tío o sea es que huele genial de verdad que os la recomiendo yo lo que haré esta vez lo dejé para que vieseis esto es romper el cristal y le pondré otro otro espejo ¿vale? pero no sé estoy súper contenta con esta paleta tiene un imán ¿vale? tiene un imán para que no se o no se abra sola ¿vale? y bueno esta costó 6 euros y algo eh pero de verdad la recomiendo la verdadera cuesta 26 y no podría deciros si que es la verdadera macho porque es que es idéntica y acabando os voy a enseñar labiales que a lo mejor os pueden interesar y esta vez sí que dejaré el link en la cajita de información y es que son los labiales de MAC que la verdad es que estoy muy satisfecha con nivel calidad porque han llegado muy bien han llegado en perfecto estado el packaging igual me vienen los tres con la marca MAC hay amigas mías que se lo han pedido y no le ha venido con la marca MAC con lo cual yo os dejaré el enlace abajo para que os llegue igual que a mí esperemos porque en las que ya han pedido hay gente que ponía a mí sí me ha llegado bien y hay gente que ponía pues a mí no me ha llegado igual ¿sabéis? es la suerte que te caiga bueno ya sabéis el Diva de MAC tenemos aquí el Pink Nouveau es un rosita así que os voy a hacer swatch pero tío luego no sé los labios a mí no me favorece tanto tío este es el Pink Nouveau ¿vale? y el Plisme que el Plisme es como más nude pero tira a anaranjado tío no sé a un rosa depende de cómo te dé la luz ¿vale? el de abajo es el Plisme no me gusta ninguno de los dos no soy muy partidaria de un rosita y un color así porque es que en mis labios no veo que me hagan más que nada porque yo tengo los labios muy finos y si no me pongo algo más como que no me favorece que para tener tres labios de MAC lo recomiendo y bueno que tenéis el enlace abajo ¿vale? lo único las letras pues alguna está más borrosilla pero bueno oye que estoy muy satisfecha muy muy satisfecha sabiendo que los verdaderos valen 19 euros estoy muy satisfecha pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os hayáis quedado con algo que os haya gustado algo y queráis comprarlo ya me llegará el limpiador de brochas que os enseñaré pues en algún momento en algún vídeo os escribáis y lleguéis por fin a los 3.000 tío porque se está haciendo de robar estamos en 2.900 y algo y no que no hay manera que no hay manera tío pues nada os mando millones de besos como siempre y el próximo vídeo yo creo que ya voy a hacer algún tag que me nominara alguna chica así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao